Entonces, si tienen preguntas, que las escriban en la pantalla y con Jerika, y Jerika me va a leer estas preguntas y yo con mucho gusto se las contestaré. Ok, entonces, con la SD-160 se completa el portafolio de inversores SD. Entonces, ahora tenemos una gama completa que nos permite atender la mayoría de las necesidades que hay en el mercado. En cuanto a impresión directa en la tarjeta, o sea, con esta gama de máquinas SD van a poder atender a la mayoría de los requisitos que un cliente final pueda tener. Pero además de esto, en la gama SD van a encontrar máquinas con características únicas en el mercado. Bueno, que si ustedes saben vender estas características a un cliente final, pues van a eliminar de una vez a su competencia. Y esto es lo que vamos a ver. Entonces, tenemos a la SD-160 que es simple cara. Tenemos a la SD-260 que es simple cara también. Y vamos a ver después cuáles son las diferencias entre ambas. Tenemos a la SD-360 que es doble cara. Y de hecho, esta máquina SD-360. Les recuerdo que tiene un precio altamente atractivo. Que la hace más competitiva que una DTC-1250E. Que la hace más atractiva que una ZX-P3 doble cara. Y que es casi tan competitiva que una máquina, no. Y que es más competitiva que una máquina Eurice News comprada a través normal y sin plan canje. Y finalmente, en esta gama SD-460. En esta gama SD tenemos a la SD-460. Que como ya lo saben, es una máquina única. Debido al hecho de que tiene la parte impresora, el módulo de eliminación y el módulo para la impresión táctil. Que consiste en sellar o marcar la tarjeta con un cunillo de metal. Y esto es algo único en la industria. Esto es algo que si lo ponen en el pliego de una licitación, eliminan a toda su competencia. Porque Zebra no puede, Eurice tampoco, HD tampoco. Entonces, es un equipo excelente. Entonces, para resumir esta primera diapositiva. Aquí tienen a la gama SD completa. Tienen dos simples caras. Tienen esta que es doble cara. Y tienen doble cara con un simple o doble módulo de eliminación. Y con el módulo táctil. Chiriquia, avísame si ellos hacen preguntas. ¿Las ves? Claro. Todavía no. Pero tienes la pantalla para ver. Entonces, ahora vamos a ver de la SD-160, que es la nueva máquina que lanzó DataCab. Entonces, con esta máquina, lo que hacemos es reemplazar a la SP-25+. Porque la SP-25+, era la máquina más económica que había en el portafolio de DataCab. Pero vamos a decir que en algunos países, el cliente final tenía la percepción de que era una máquina obsoleta o muy antigua. Pues, con esta SD-160, se elimina totalmente esta percepción que algunos usuarios finales podían tener. Entonces, la SD-160 es una mezcla perfecta entre economía, durabilidad y seguridad. Y vamos a ver por qué. Entonces, la máquina puede venir con o sin el codificador de banda magnética. La máquina imprime a color, en monocromático o con tarjetas reescribibles. Entonces, ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Quién me puede decir cuántas cintas monocromáticas estaban disponibles de 25 o plus? Les voy a dar un minuto para que lo pongan en el chat. A ver, aquí en la sala tengo a nuestra amiga Angela Bayer. Angela, ¿no? Sí, pues, estamos dejando. ¿Quiénes participan? Era para ellos. Las monocromáticas estaban disponibles a ustedes en la SD-25 plus. En monocromático, ¿qué color podía imprimir con la SD-25 plus? Negra. Y este es José Madrid. Exactamente. Entonces, el señor José Madrid, que es de Colombia, tiene toda la razón. Uno de los químicos grandes de la SD-25 plus es que en monocromático solo podía imprimir en negro. Solo había esta cinta. Pues, ahora lo que es nuevo en la SD-160 es que tengo una paleta completa de cintas monocromáticas. Tengo el negro, el rojo, el azul, el verde, el blanco, el dorado, el plateado, y esto lo tengo en metalizado también. Y esto, para nosotros, es una buena noticia. Y les voy a decir por qué. Vamos a suponer de que José Madrid, que está ofreciendo la máquina a un cliente, que quede imprimir con una tarjeta de color negro y que quede imprimir con una cinta plata. Pues, antes no le podía vender la SD-25 plus, le tenía que vender una SD-260. Pues, hoy ya le puede vender una máquina económica, que es la SD-160. Entonces, esto nos permite ser competitivo frente a los fabricantes como Fargo, que tienen, por ejemplo, una máquina que solo imprime en monocromático y que es de muy bajo costo. Pues, ahí con la SD-160, que imprime a color y en monocromático, podemos competir contra esta máquina que Fargo tiene y que se llama la M30. ¿Ok? La máquina es una máquina SD. Entonces, como ya lo saben, la operación de la máquina es intuitiva. O sea, la máquina, como lo ven aquí en la pantalla, pues, es lo mismo que cualquier otra máquina SD. O sea, tengo la pantalla LCD con el menú en español, si lo deseo. Poner la cinta, poner las tarjetas, es todo igual. O sea, a lo único que con todo esto, es que la curva de aprendizaje para vuestra fuerza de venta es casi nula, porque es lo mismo que cualquier otra máquina SD. Y, finalmente, la SD-160 es el primer equipo en la industria en brindar cinta con panel V. Entonces, vamos a ver después a qué me refiero con esto. Marcelo Rivas Ramírez tiene una pregunta. Consulta, ¿cuántas impresiones tienen las cintas monocolor? Es una muy buena pregunta, entonces. La cinta color tiene que… Perdón. La cinta monocromática negra tiene 500 impresiones y las demás cintas monocromáticas tienen 1,500 impresiones. Estas cintas de 1,500 impresiones son las mismas que en las demás SD. O sea, funcionan en las 2,60, la 360, la 4,60. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Esta cinta monocromática brinda el mejor valor del mercado. Entonces, tenemos cuatro ejes fuertes. Tenemos la economía, porque al final es una máquina de bajo costo para los clientes que quieren gastar lo menos posible en la máquina. Es una máquina que en precio de vista cuesta 1,480 dólares. Pero además de esto, es una máquina que tiene un costo por tarjeta bien económico. Porque es mucho más económico entreles con esta máquina que con una Sinus Classic de Eboliz, con una Eboliz BG200, o con una Fargo C50, o con una ZXP1. Porque estas máquinas, en el caso de Fargo y de Zebra, son cintas de pocas impresiones, de 100 impresiones IMFKO. Y en el caso de Eboliz hay de 100 y hay de 200. Y es la empresa que tiene el menor capital inicial y costo de operación. O sea, es lo que les decía. La máquina es económica, pero también es la cinta. Y generalmente no es lo que pasa en las máquinas de bajo costo. Porque la máquina es barata en la competencia, pero la cinta siempre, o el costo de hacer una tarjeta siempre es más alto. Pues aquí ustedes tienen ambas ventajas. La ventaja de tener una máquina económica y la ventaja de tener una cinta económica. Entonces, ¿cuál es la ventaja para ustedes, los revendedores? Pues la ventaja es que van a hacer más plata a vender la cinta. Porque lo único que deben hacer es posicionar el precio de la cinta en base al precio de su competencia local. Y su competencia local, que vende Zebra o que vende Fargo o que vende Eboliz, compra la cinta a un costo más alto. O sea, vamos a suponer que una cinta de 100 impresiones para una Zebra ZXP1, una cinta YMSKO, vamos a suponer que esta cinta, vuestro competidor local, vamos a suponer que la compras en 26 dólares para 100 impresiones. Y vamos a suponer que ustedes compran una cinta de 250 impresiones de la ZXP1, vamos a suponer que la compran a 38. Pues hacen 38 entre 250 y le da un costo de 15 centavos contra 26 centavos para la ZXP1. Entonces, esto hace que ustedes, además de tener una máquina altamente competitiva, van a tener también una cinta más económica que les va a permitir hacer más margen y ser al mismo tiempo más competitivo. ¿Está claro esto? Si no entienden, que se lo digan a Erika. Después, la máquina es flexible. Es flexible porque puede imprimir a color, en modo cromático y también con tarjetas reescribibles. La máquina es compacta y liviana. O sea, una máquina de 660 se puede mover fácilmente de un lugar a otro. Tengo codificación de banda magnética para lectura física y lógica en control de acceso. Tengo alimentación y bandeja de salida en la parte frontal, como siempre en las máquinas FD. Y tengo la posibilidad de ampliar la bandeja de alimentación de 100 a 200 y la de salida la puedo pasar a 100. Entonces, el hecho de tener una entrada de este tipo que es para una entrada de gama con la opción de tener un alimentador de 200 tarjetas hace que esto sea una característica única. O sea, no hay otra máquina en el mercado, en este segmento, que tenga esta opción. Así que esto es algo que se puede poner en el pliego de una licitación. Tipo, la máquina deberá contar con el alimentador de 200 tarjetas. La competencia no lo tiene. Irmales Ramírez pregunta si puede imprimir en SmartShift. Ok, entonces, si tú tienes una tafeta con el chip de contacto, tú la puedes personalizar con esta máquina. Lo que la máquina no va a hacer es la codificación del chip, porque para esto tienes que pasar a la SD260. La máquina puede personalizar perfectamente una tafeta con el chip de contacto. La máquina es confiable, porque es una tecnología que fue probada en la serie SD desde que la serie SD fue lanzada en el mercado. Bueno, yo les puedo decirte que esta máquina, esta gama de máquinas es la que se vende más. Se venden mucho más impresoras SD que máquinas Zebra o que máquinas Fargo o que máquinas Evolis. Que sea en México, bueno, en México no, pero que sea en Brasil o en muchos países de América Latina. Tenemos una cinta color, cintas monocromático, tenemos un driver que es multilinguaje y tenemos la tecnología de consumibles inteligentes. Y finalmente, tenemos algo que ninguna otra máquina de este segmento tiene, que es tener unos elementos de seguridad visual gracias a la cinta UV. Entonces, ahora voy a pasar tiempo explicándoles cuáles son los beneficios de la cinta UV. Entonces, hoy la mayoría de ustedes, cuando venden una impresora, la venden con una cinta que se llama IMCKT. En la competencia de la cinta IMCKO. Pues esta cinta permite imprimir a color y proteger la tarjeta con el barniz, que en DataCard se llama TopCard y en la competencia se llama Overlet. Pues, DataCard en esta máquina, en lugar de tener una cinta de 5 paneles, tenemos una cinta de 6 paneles, que es la IMCKFT. F para panel fluorecente, que me permite imprimir una cinta UV en la tarjeta. Entonces, esta cinta UV lo que me permite hacer es lo que van a ver en el video. Debería ser una pregunta. Ok, entonces, la pinta UV lo que me permite hacer es exactamente lo que ven aquí en la pantalla. O sea, con el panel F lo que yo puedo hacer es imprimir un texto, un logotipo o una foto que no se va a ver al ojo. Es una cinta invisible. La única forma de ver lo que está impreso es usando una lamparita UV. Entonces, aquí tengo múltiples ventajas. Tengo ventajas para el revendedor, tengo ventajas para el cliente final. Entonces, vamos a empezar con las ventajas para el usuario final. El usuario final, con esta máquina y con la cinta UV, tiene la posibilidad de tener por fin acceso a una seguridad personalizada visual en la tarjeta. O sea, con esto, él va a poder imprimir el logotipo de su empresa, va a poder imprimir un número secuencial o hasta una foto. Una foto que se va a ver en los tonos de azules, no va a ser una diapositiva. Entonces, hablemos de una aplicación concreta. Vamos a suponer de que, ¿cuál es el último que hizo una pregunta? ¿Ismael, has dicho? No, el último, no, hay varias preguntas que salieron en estos momentos. La última persona que hizo la pregunta fue Irmales Ramírez, de la que te dije que le imprimiré en SmartShip. Pero, ¿el de qué países? Irmales Ramírez, no me aparece. Bueno, entonces, el señor Ramírez, ¿cómo? Irmales, la señora Irmales, vamos a suponer que en su país va a una escuela. Y que la escuela... Puerto Rico. Porque va, ella, ella es de la Isla del Encanto. Entonces, vamos a suponer que en la Isla del Encanto, viene el señor Alberto a decirle que, que en su escuela necesitan un sistema de identificación, pero que necesitan algo seguro porque quieren verificar que los que entran sean realmente alumnos o estudiantes de la escuela. Bueno, en el pasado, la única solución que había para esta escuela era decirle que tienen que comprar una máquina con el modelo de laminación para laminar la tarjeta y para usar un laminador con un programa personalizado. Era la única forma. Y esto es una solución costosa porque cuando uno quiere hacer un programa personalizado, hay un mínimo de compra. En lo de Data Card son los 32 rollos de 350 impresiones. O sea, es para hacer mínimo 11.000 tarjetas. Pero además hay que pagar gastos de arte y en la competencia es mucho más alto. Entonces, había muchas escuelas que nos decían, no, 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 es que yo no puedo comprar esto porque no tengo ni el volumen ni el presupuesto para hacerlo. Bueno, pues hoy, con esta solución, con el 360 y con la cinta UV a la escuela, yo le voy a perder una solución económica en la cual la impresora tiene un superprecio y la cinta con el panel UV no le cuesta tanto. Porque la diferencia de costo entre imprimir con IMSKFT es de tantos 10 centavos por tarjeta. O sea, por 10 centavos, los vendedores van a comprar una cinta con panel UV y le van a dar seguridad personalizada al cliente. O sea, yo les hablaba, les voy a dar ahora un ejemplo real. Varias preguntas. Sí. En El Salvador había una universidad. Que sé que, Java, de que había muchos alumnos que venían con tarjetas falsas, pero ellos no sabían hacer la diferencia. Entonces, a ellos, lo que se les vendió a ellos fue una máquina con cinta UV. Porque con la cinta UV, empezaron, imprimieron el logotipo de la universidad con un código de seguridad. Y los guardiares, pues, en la entrada de la universidad, estaban con el ómpara y de esta forma se dieron cuenta de quién podía entrar y quién no podía entrar. Y entonces, todo esto a un costo mínimo para ellos. Entonces, la principal ventaja para el cliente final es que por fin tiene acceso a una seguridad visual personalizada, pero a un costo bajo. Ahora, para que todo esto funcione, ustedes tienen que mentalizarse de que no hay que ofrecer más la cinta YMSKT. Olvídense de esta cinta. Hay que ofrecer la cinta con el panel UV. Porque la cinta con el panel UV les va a permitir eliminar a su competencia. Y es la ventaja principal que hay para ustedes los vendedores. O sea, José Manrique en Colombia. Vamos a suponer que él está cumpliendo contra alguien que vende EgoList. Por ejemplo, vamos a suponer que él compite con una empresa que sea más idéntico. O que compite con los que venden Cebra o con los que venden Fargo. Pues, EgoList no tiene cinta UV. Así que si el cliente final en Colombia está convencido de lo que necesita esta cinta UV, no va a comprar EgoList. Después, Fargo tiene cinta UV, pero en una máquina que es la 4250 y la DTC 45000, que son máquinas que son mucho más caras. Que van a cortar fácil el doble de lo que vale una S de 160. Cebra tiene cinta UV, pero solamente a partir de la ZXP7, que es una máquina que es mucho más costosa. Entonces, no va a tener competencia. Y él va a poder hacer una diferenciación fuerte entre su máquina de 360 y cualquier otra máquina de la competencia que está en el mismo segmento. Pero para que todo esto funcione, ustedes tienen que meterse en la cabeza y meterles en la cabeza a los vendedores de que tienen que ofrecer en primera instancia la cinta UV, la cinta Y-MS-K-FT. ¿Ok? Ok. Grabamos las preguntas. La primera pregunta es... A ver... Ok. Wow. Reyson González. De la República Dominicana. El amigo Dominicano. ¿Por qué el Driver SD no tiene una caja de herramientas como la SP? Bueno, en el Driver de... Bueno, en el Driver de... Pues, en el Driver de la SD... Un momento, Reyson. Un momento, Reyson. Un momento. En el Driver es este. El que dice... XPS o... Ok. Este es el Driver de las máquinas SD. Pues, aquí se puede definir la zona de impresión, modificar el contraste, el brillo. Ah... Después, ah... 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 impresora es algo que se hace desde la dirección IP de la máquina, que la máquina se ha conectado al aeropuerto USB, en el caso de un SD260, o al aeropuerto Ethernet, en el caso de un SD260, van a entrar a los comandos de la impresora desde una página web. Y es allí que van a poder modificar parámetros como la temperatura del cabezal, cuáles son los márgenes, todas estas cosas. Tengo otras preguntas. También tenemos Frank Quesada y también Rayson González que hace una pregunta parecida. ¿Necesito un software especial para la impresión del panel UV? No. ¿O con qué software se puede hacer el UV en la SD260? Esa es una pregunta excelente. La SD260 viene con un nuevo software que se llama True Credential. Este software tiene cuatro versiones. La versión Express, la Plus, la Profesional y la Enterprise. Desde la versión Express, que esta versión gratis, pueden imprimir la tinta UV y hacer el diseño, incluyendo todo todo lo que quieren imprimir con el panel UV. Así que la máquina viene con el software y no tiene costo. Ok. ¿Imprime hasta los bordes? ¿Este persona? Sí, sí, es de borde a borde. ¿Cómo la...? Y, miren, la parte de impresión es idéntica a la SD260. La calidad de impresión que se consigue con la SD260 es la misma que se consigue con esta máquina. El próximo. ¿El cliente puede personalizar lo que saldrá en la cinta UV o ya viene estándar? No. Se personaliza a través de los software. ¿Quién ha hecho esta pregunta? Manuel Alberto García. Ok. Manuel, mira, si tu cliente dice, mira, con la tinta UV quiero imprimir el logotipo de mi empresa. Puede. Con la tinta UV también quiere imprimir la foto de mis empleados. También puede. Puede imprimir lo que él quiere. La otra pregunta de Marcos Flores. Para elegir qué texto se imprimirá con el panel F, ¿necesito una versión Enterprise? Esto ya lo respondimos con... No. No. A partir de la versión Express tú lo puedes hacer. ¿Cuánto costará un Ribbon de UV y para cuántas impresiones? Ok. Entonces, ahora... Ramírez. Ahora tenemos los consoles disponibles para esta máquina. Entonces, tengo la cinta de MCC de 250 presiones. Tengo la cinta de medio panel de 650 presiones. Y tengo la cinta UV de 300 a 100 presiones. Yo no le puedo pasar la presión de la cinta, pero Jerica se lo puede pasar. Claro. Con mucho gusto al final yo le puedo pasar la cotización. Irmalis Ramírez también nos pregunta si el cliente no quiere la UV, ¿qué cinta se le puede vender? Fueron las primeras dos opciones que estaba hablando, Karim. Es la MCC, o sea, ¿qué es lo que todo el mundo vende hoy? Esta cinta. La, 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 MCC, pero... ¿Quiérma? Irmalis. Irmalis, mira. Es tu interés hacia todo lo posible para que el cliente no... para que el cliente de una vez compre la máquina con esta cinta. ¿Por qué? Porque una vez que él ve el vencido de la seguridad personalizada, tú eliminas a tu competencia. Tu competencia no tiene esto. Bien, notas que en una cinta así, color, al final es una cinta que yo llamaría tonta porque no ofrece valor agregado. Ahí tú puedes... tú... 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 ¿Cuánto? O sea, sí, la decisión... los 70 son máquinas económicas y muy bien posicionada en... ...cuanto a precio. Y igual, tú estás expuesta. Estás expuesta a competencia de Zebra, de Fargo, de Eboliz, de Magica. Y él no... con la cinta UV no pretensión. Sí, ella le vende al banco... ...el Credit Union de Puerto Rico y dice que son bien exigentes. Y dice que acá se vende la impresora para la emisión de ATH, con PIN Number. Sí. Bueno, Eva, esta máquina para un banco generalmente usa una tarjeta de ATH, con la empresa y puede... no he visto ni... usar aplicación que se usa en el mundo financiero. Sí. Bueno, pero el banco Irmales puede usar la cinta IMCKT o también puede usar la cinta de medio panel o cualquier otra cinta monofromática. Esa es otra pregunta. Marcelo Rivas Ramírez. ¿Se puede ocupar la cinta UV para las otras impresoras SD? No. Entonces, esto es una pregunta excelente. Entonces, esta cinta UV hoy solo es para la SD160. La cinta UV de la SD160 y la cinta... o sea, todas estas cintas, estas tres son únicas aquí, son únicas a la SD160. En agosto o en septiembre va a salir la cinta UV para la SD260 y la 360. Pero por el momento esta cinta UV solo es de la SD160. Ok. Tenemos a Rayson González. Me gustaría saber si el número de parte de la IMCKT 500 es el mismo. No. No. Rayson esta máquina, la SD160, la cinta IMCKT es de 250 impresiones. Y si tú quieres 500 impresiones, tienes que ir a la 260. Pero la cinta IMCKT de 250 impresiones de la SD160 no es la misma que la de la SD260. Son dos números de partes distintos. Sí, luego. Marcos Flores. Tengo la cinta IMCKT y tiene siete paneles. Comienza IMCKF. Luego una marca delgada negra seguido de los paneles KT. ¿Nos puedes explicar? Sí, entonces. Hay una cinta que se llama IMCKFT-KT. En DataCard para la ESP75+. Para la ESP75+, espérenme, les voy a decir ahora mismo. No lo vemos. Para la ESP75+, o la SD470, hay una cinta que se llama IMCKFT-KT, que es de siete paneles. Ok. ¿Ven aquí? Aquí está esta cinta IMCKFT-KT. Entonces, esto es una cinta de siete paneles. Pero esta cinta se usa únicamente en la ESP75+, o en la SD460. Y es una cinta que me permite hacer IMCKFT, o sea, impresión color más panel V en el frente y después KT en la segunda cara. Pero deben tener en cuenta que esta cinta, sí o sí tengo que laminar el frente de la tarjeta, porque no hay top coat. No hay barniz en la primera cara. El barniz está en la segunda cara. Pero sí existe. ¿Qué? ¿Qué más, Irika? Aquí. Paul Andrés. En caso de realizar impresiones en tarjetas preimpresas, ¿hay una cinta? ¿Hay una cinta monocromática con panel V? No. 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 La cinta con el panel V siempre está en la cinta color. No está en la cinta. No hay una cinta V que se llama FT o que se llama KFT. No existe esto. Y el cliente que quiere esto va a tener que mandar a imprimir las tarjetas con la impresión U. Rey, están montables. La velocidad de la impresión de la SD160, ¿es igual que la de SD260? No. ¿Cuánto tiene que comprar una impresión? 24 segundos para hacer una taceta con cinta IMSKT. Y esto son 150 tarjetas por hora. Así que esto es una máquina que no es tan veloz como la SD260. Pero el cliente que compra esta máquina, pocas veces se va a fijar en la velocidad. Se va a fijar principalmente en el costo de la impresora. Irmales Ramírez, ¿es compatible con Car Wizard? No. O sea, Car Wizard es un software que DataCard tiene para aplicaciones financieras. Es un software que permite codificar chip de contacto para los bancos. Hace la preparación de los datos, la selección del PIN, hace un montón de cosas, pero es un software financiero que se vende con impresoras financieras. Los modelos, Raúl Herrera, los modelos SD son sustituidos de los modelos SP. Correcto. SD reemplaza a todo lo que era SP. O sea, Raúl, al inicio hablé un poco de la SP25 Plus. Pues la SP25 Plus fue reemplazada por la SD160. Entonces había SP35 Plus reemplazada por la SD260. Había SP55 Plus reemplazada por la SD360. Y hay aún la SP75 Plus que va a ser descontinuada porque lo reemplazó es la SD460. El señor José Manrique, si tengo una cinta YMCKFT y quiero imprimir sin V, ¿lo puedo realizar? O sea, solo colores. Sí, sí, puede. Lo único es que es un desperdicio. Sí. Esto hay que usarlo para un cliente que no quiere la cinta V y en caso de que no tengan cinta de cinco paneles en stock, pero es un desperdicio. Correcto. Ahora les voy a decir. Hay una pregunta más. ¿Hay algún driver para Linux? Pregunta Paul André Schaffrin. Sí. O sea, sí existe un driver Linux. Para esto, tienen que contactar a Jerica para que yo haga la intermediación para que tengan acceso al driver Linux, pero sí existe. Hay un driver Linux que permite imprimir en color, en micrométrico y codificar la banda magnética. Sí, no tengo más preguntas. Ok. En entonces, características que hacemos, las dos cintas son las que ven. La YMCKFT de 250 impresiones, la de medio panel de 650 impresiones y la con panel V de 300 impresiones. Y una vez más, estas cintas solo funcionan en la serie 160. No van a funcionar en la 260, en la 360 o en la 460. Lo que sí va a funcionar en todas las impresiones son las cintas monocromáticas. ¿Ok? Dime. Tengo a Marco Valenzuela, dice, el software True Credential, ¿es solo para un PC? Sí. Bueno, no. Bueno, existe una versión en la red para multiusuario. Puede ser 5, 10, 15, 20, 50. Pero en los softwares gratis que viene con la máquina es para una sola máquina y se activa en internet. Entonces, es un software que se puede activar y desactivar hasta tres veces. Para los clientes que a veces llaman y dicen, ah, pero mira que mi computadora no funcionaba. Compré una nueva. Entonces, lo que se va a hacer es desactivar el software y reactivarlo. Ok. Entonces, una vez más, las cintas color solo funcionan en la SD. Y la cinta que realmente deben tener en la cabeza es la con el panel V. La cinta IMSKFT. Yo les digo, la primera cosa, cuando cotizan esta máquina, de una vez que ofrezcan la cinta con el panel V. Pero para que esto funcione, tienen que ir a ver a los clientes con la lamparita V y con muestras impresas. Porque el cliente va a entender y se va a emocionar al ver esto con la lamparita V. Si le enseñan el video, que yo les enseñé, claro que lo va a entender. Pero uno se va a emocionar de la misma forma de que si le enseñan la tarjeta con la lamparita. Así que tienen que hacer esto. Hacer impresiones y después ir a donde los clientes finales. Porque así van a decir, ah, sí, esto es buenísimo, yo lo quiero. Y le cotizan de una vez. Dos preguntas. El señor José Manrique. ¿Los software que usan llave USB no van a volver a comercializarse? No. Ahora, eso, toda activación electrónica, todo. O sea, es lo que quiere comprar IDWARTS. Aún está, yo, puede comprar IDWARTS. Y si quiere su IDWARTS va a venir con IDWARTS. Pero después de que IDWARTS haya sido descontinuado, ya todo va a ser electrónico. Él le dio de la licencia a todo. El señor Paula Andrés Safrín. ¿El módulo de grabación de banda magnética? ¿Son los mismos para toda la línea SD? Sí, sí. Excelente pregunta, sí. Ahora, lo que no es idéntico en esta máquina es el cabezal. El cabezal del SD-160 es único. No funciona en la 260, en la 360 y en la 460. El señor Juan Carlos Membreño. La cinta IMCKT 250, ¿es compatible con la SP25? No. No. Las cintas color de la SD-160 solo funcionan en la SD-160, en ninguna otra máquina. Este señor que tiene un SP25+, pues la cinta de 205 depresiones es la misma que la de la SD-260, 360. o 460. No funciona en la SD-160. Sí, esta es la que él se refiere porque dice que tiene 250 y más en ese. Entonces, la SD-160 no tiene puerto Ethernet, solo tiene puerto USB. y tiene 2 años de garantía en la máquina y en el cabezal. Sí, porque después es que es que se coja ya más en rápido esto. Tiene 2 años de garantía en la máquina y en el cabezal. Ah, no, pero esperen. Esto es más competitivo que, por ejemplo, la garantía de una ZXP1, que es de 12 meses. Aquí tengo 2 años. Ahora vamos a comparar la SD-160 con la SD-260. Entonces, vamos a empezar con la velocidad de impresión. Pues aquí tengo 150 contra 200. En el modo cromático tengo 500 contra otros 830. Entonces, sí, la SD-260 es una máquina que es más veloz. Pero una vez más, el cliente que compra una máquina como la SD-160, se fija en cuánto le cuesta la máquina contra cualquier cosa. Y además de esto, este cliente va a tener un volumen bajo o medio. Y entonces, 150 o 200 tarjetas por hora por el volumen diario que él va a tener, no es algo que va a hacer la diferencia. La máquina tiene codificador de banda de la indica en base. Ahora, el que quiere un codificador para chip de contacto o para codificar MyFAR, como nuestro amigo Marco Valenzuela, que tiene muchas aplicaciones para impresión y después codificación de una tarjeta MyFAR, no puede usar la SD-160. Tiene que usar la SD-260. La garantía es de 24 meses para la SD-160 y de 30 meses para la SD-260. En cuanto a conectividad, es USB para la SD-160 y USB y Ethernet para la SD-260. Es algo, ¿es esto un factor importante? No. Porque en América Latina, hoy, de 10 impresoras, ni dos se conectan al puerto Ethernet. Internet es más para un banco. O es más para una empresa grande que tiene un sistema operativo como SAP o todas estas cosas y que quiere que todo sea conectado a la red. Pero en la mayoría de las aplicaciones USB es lo que todo el mundo usa. Y ambas tienen el mismo driver y ambas tienen el SD-K. Y en cuanto a la cinta UV, solo la tiene la SD-360. En la SD-260 no hay la cinta UV. Y aquí abajo ven cintas de bajo desempeño. O sea, en la SD-160 tenemos cintas color de 250 impresiones y tenemos la cinta monocromática de 500 impresiones. A esto se refieren con de bajo desempeño. Tengo otra pregunta. Marcos Flores. Tenemos problemas de calidad de impresión en uno de los bordes de la tarjeta al imprimir el test car y también con IDWorks. ¿Cómo se atacan estos problemas en la SD-160? Tienes que entrar en la configuración de la máquina. Esto no es entrar en el traidor de la máquina. Tienes que usar este documento. Y ir a esta sección donde se dice Printer Manager. Y aquí te va a decir cuál es la dirección IP, cómo entras al menú de la impresora y cuáles son las opciones. Todo está ahí. Printer Setting. Tienes publicación, Active Log, compartimiento, el panel LCD. Y ahí la calidad de impresión. Pues ahí vas a jugar con todos los parámetros y hacer las modificaciones. Entonces, si no entienden bien cómo se usa esto, tienen que hablar con Armando Porba. Para que él les explique bien cómo se modifican los parámetros. Pero todo se hace a través del Print Manager. Y aquí en el manual, en el caso de una SD-160, aquí están las instrucciones para poder entrar en el Print Manager via el porto USB. ¿Nunca? Ahora, algo que es lo nuevo también en las máquinas y que empieza con la SD-160 es que ahora tenemos cintas que son regionalizadas. O sea, que la SD-160 de América Latina funciona con estas cintas que terminan con el código R002. ¿Qué pasa? Vamos a tomar dos países, Puerto Rico y Colombia. Vamos a empezar con Puerto Rico. ¿A dónde está nuestra amiga Irmales? ¿Correcto? Sí. Irmales, en la SD-Lencanto, tiene mucha competencia de los Estados Unidos. O sea, Irmales, estoy seguro de que puede vender una impresora y después el cliente va a Internet y compra la cinta. La importa a la isla del Encanto y la pone en su máquina y funciona. Y Irmales, que hace lo más importante, que es la venta de lo consumible. En Colombia, para el señor José Manrique, también pasa esto. Hay muchos colombianos que van a esos cintos o comprar en Internet, hacen entregar en Miami a una casilla y después se manda la cinta a Colombia. Bueno, con la regionalización de la cinta ya no va a pasar esto. Porque Irmales y José Manrique van a vender a los clientes una máquina que es de América Latina y del Caribe. Entonces, Irmales, en la SD-Lencanto, cuando vende la máquina y cuando el cliente final compra la cinta en Estados Unidos, va a recibir la cinta. La va a poner en la máquina y no va a funcionar. Porque la cinta de Estados Unidos, en lugar de terminar por R002, termina por R001. Pero, y además, para que el cliente no se moleste, Irmales y José Manrique le van a dar a los clientes, cuando le van a utilizar los números de parte de la cinta. Y le van a decir que el número de parte de la cinta de la máquina que les va a vender es, en el caso de la cinta color, es 53-4100-001-R002. Y de esta forma, y es el que dice, pero ¿y por qué es así? Pues porque el fabricante hace la máquina así. Y porque ustedes están en Colombia y en Puerto Rico, y esto se considera como América Latina y el Caribe. Es la zona de América Latina y el Caribe. Y Puerto Rico y Colombia entran en esta zona. Entonces, la ventaja de esta codificación es que ya por lo menos los clientes que antes se, entre comillas, es que acababan a los Estados Unidos a comprar cintas, pues ya no lo pueden hacer. Entonces, esto está disponible en esta máquina. Y en las demás máquinas SD, a paquet de octubre, van a tener esto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando reciben una máquina, cuando le compran una máquina a Bluestar, es una máquina normal. Una vez que le ponen la cinta R002, bloquea la máquina para que funcione únicamente con esta cinta. ¿Ok? Entonces, esto es un beneficio para ustedes, los revendedores, porque los clientes ya no pueden ir a Estados Unidos a comprar la cinta a cualquier precio y después usar la cinta en América Latina. Porque lo que nos interesa a todos en este negocio es proteger la venta de los consumidores. Ahora, vamos a ver cuáles son los mercados. Entonces, tenemos el sector educativo, las escuelas, centros de capacitaciones, universidades. Tenemos a las empresas para identificación visual con o sin elementos de seguridad visual, que es en este caso la cinta UV. Tenemos, en el sector comercio, transporte, por ejemplo, aquí se aumenta la seguridad de los que se van a los cruceros. Se le da una identificación con la cinta UV, para los programas de lealtad también. Y para todo lo que tiene que ver con los clubes de deporte, gimnasio, clubes de fútbol, cosas así. Gobierno. Bueno, realmente, con la cinta UV pueden tener un éxito grande en el gobierno, porque hay muchas instituciones que compran impresoras sencillas, simple cara color. Porque es lo que el presupuesto les permite hacer, pero con esta máquina les dan un valor agregado que no van a encontrar en la competencia. O sea, pueden tener una seguridad personalizada en la tarjeta a un costo bajo. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Vamos a suponer de que en un país de América Latina o del Caribe hay una institución que da subsidios. Pues la institución que da subsidios siempre, a donde hay subsidios, hay fraude. Pues con una máquina así pueden emitir una segunda identificación con elementos de seguridad personalizados impresos con la cinta UV. Y ahí hablan de identificación como licencia de conducir o como una tarjeta de salud. Pero esto es más para los países a donde la seguridad personalizada en la tarjeta viene pre-empresa. O sea, que haya guilos, cosas así. Y que se usa la impresora únicamente para la personalización a color. Y finalmente, vamos a ver aquí un comparativo con la competencia. Entonces, tenemos a la ZXP1, tenemos a la Xenius, a la C50 y a la Magical Enduro. Entonces, tenemos a la velocidad de impresión a color. Tengo 150. Aquí tengo 120 la ZXP1, 150 la Xenius, 150 la C50 y 103 la Magical. En el modo cromático es todo similar. Ahora, en la bandeja de entrada y de salida tengo 125, 100 de entrada y 25 salida. Aquí tengo 150, en la Xenius tengo 50, 20, 50, 30 y en duro 100 y 30. Ahora, en la serie 160 puedo tener un limitador de 200 y una bandeja de salida de 100. En ninguna máquina de la competencia tengo esto. Así que estas dos características son únicas. En cuanto a seguridad, en la C60 tengo tinta UV y en la ZXP1 no tengo. En la ZXP1 no tengo, en la ZXP1 no tengo. El único que tiene algo en cuanto a seguridad visual es sumaricar con el Holocot. Y aquí tienen las garantías. Entonces, esto es lo que les quería presentar el día de hoy. Entonces, el secreto de la ZXP1 para resumir es el uso de la cinta UV. Tienen que ofrecer esta cinta porque esta cinta, una vez que lo convencen al cliente, les va a comprar la máquina porque le va a resolver un problema y esto a un costo bien bajo. O sea, una vez más, entre imprimir color e imprimir cantidad UV, la diferencia es muy baja. Es de 10 centavos por impresión. Entonces, tengan en cuenta esto y ofrecen, sin pensarlo, siempre la cinta con el panel UV. Es la primera cosa que deben ofrecer. Y si realmente el cliente no quiere, pues que le venden la cinta IMCK-T. Señor Marco Flores tiene una pregunta. ¿Nos puede confirmar el número de parte para cinta UV para el SD160, el IMCK-FT, el número de 534100-003? ¿Esta debería tener seis paneles? No, un momento. No, un momento. Ok, entonces lo que ven en la pantalla es la lista de precios de los subconsumibles. Entonces, la cinta UV es 5353-4100-003 y IMCK-FT de 300-100-003. Ok, entonces, Jerica. Tienen dos preguntas más. Alexandra López, ¿cuál es la diferencia del UV con la cinta holográfica? Ok, entonces, en la cinta holográfica, cuando se habla de holograma, es un laminado. El laminado holográfico es algo visual que tú ves inmediatamente. La cinta UV es una cinta invisible, no se ve al ojo. Para ver esta cinta necesitas una lámpara UV. ¿Qué más? ¿Quieres colocarle mi correo electrónico a las personas que no lo tienen todavía? ¿Cómo hago esto? Yo lo coloco. Ok, entonces, Jerica, Datacard, hasta finales de junio, tiene una promoción para la serie 160, en la cual está la máquina, una cinta UV, un software que se llama... True Credential Plus. True Credential Plus. True Credential Plus, sí, en la True Credential Plus, entonces. En la True Credential Plus. Y tenemos dos combos, sería la máquina que viene con la banda magnética y la máquina que viene, y la espectora que viene sin banda magnética. Ok, entonces, aquí ven qué es lo que puede hacer en la True Credential Express. Entonces, puedo imprimir un código de barra, puedo configurar la codificación de la banda magnética, imprimir un código QR, puede importar, exportar archivos de texto desde una base de datos Excel y Access. Puedo tener bases de datos con múltiples tablas, y puedo conectar directamente a Microsoft Access. Entonces, esto es la versión gratis. En la versión Plus tengo todo esto, más, puedo conectar un pad de firma, puedo conectar una cámara, y me puedo conectar a una base de datos SQL. Ok, entonces, la oferta que hay es la máquina, la cinta UV, con el True Credential Plus. Y esto hasta junio 30. Ok, y Rika, ¿tiene un precio bien agresivo para esto? Sí, por favor, si me mandan un correo, o con mucho gusto yo estaré comunicándome con ustedes, y de allí sacamos unos buenos combos, unos buenos bontos. Me pregunta José Márquez si el True Credential Express tiene la opción de tomar fotográfica. Sí, bueno, esa fue la comparación que vimos en pantalla, que el chat lo tiene. Ok. Y solamente Bluestar podrá vender la cinta regionalizada, dice Rayson González. ¿Cómo, perdón? Solamente Bluestar podrá vender la cinta regionalizada. Ok, para América Latina, solamente los dos mayoristas que Datacart tiene y los canales directos que Datacart tiene en cada país de América Latina tienen acceso a estas cintas. O sea, los de Estados Unidos, en Estados Unidos, aparte de Bluestar y del otro mayorista, nadie más tiene acceso a la cinta R002. O sea, si por ejemplo viene un canal de Datacart de Estados Unidos y dice, ah, yo quiero la cinta R002, la va a tener que pedir a la gente del canal de Estados Unidos y le va a decir que no. O si él viene y me dice, ah, Karim, vende chala y yo le voy a decir que no. Si va a recibirse solo al país el producto, sería por el producto, no por la región. O sea, va a ser por el producto y la región. Pues el producto y la región. Estados Unidos no puede comprar y nosotros podemos comprar las de Estados Unidos. Claro, así es. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, pues entonces yo les agradezco mucho por el tiempo. Jerica les va a pasar la oferta. Y no se olviden, tienen que vender la cinta V. Tienen que volver loco al cliente con la cinta V. Pero para esto deben comprar su E660 con el kit, o sea, con la cinta V, con el software. Tienen que comprar la lamparita su E y tienen que hacer impresiones para que los vendedores tengan esto y para que puedan enseñar esto a los clientes. Sí, otra pregunta, Manuel Alberto García Espinal nos pregunta acerca si la impresión es de borde a borde. Sí, sí, es. Muchísimas gracias por su asistencia. Si tienen alguna otra pregunta, yo les coloqué el correo y pueden hacerme preguntas individuales ya después de cerrar la sesión. Bueno, listo. Eva, muchas gracias a todos. Espero que haya sido de su gusto y les agradezco mucho y les deseo buenas ventas. Que tengan buen día. Hasta luego. 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 Gracias.